Nuevo León cerraría el año con heladas o nevadas en zonas montañosas, ante el ingreso del Frente Frío número 24. Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil del Estado, informó que las corporaciones están alertas para salvaguardar la integridad de los asentamientos en zonas serranas este 30 y 31 de diciembre. En las zonas altas de la sierra, principalmente la zona efectivamente acá de Santiago, Nuevo León, Santiago hacia el sur, es decir, Santiago, Rayón, Morelos, Allende, Galeana inclusive, pudiera acelerarse las zonas más altas de la sierra es donde normalmente pudieran ocasionarse estas condiciones. Además dijo que las direcciones de Protección Civil del Estado y de los 51 municipios están en alerta para evitar situaciones de riesgo. En entrevista para Telediario, agregó que también habrá operativos de patrullaje en carreteras importantes del área metropolitana. La playa en la carretera Laredo, a la altura de la cuesta Mamulique, acá en la carretera Saltillo, límites con Coahuila, y bueno, la carretera La Sierra que va de Linares hacia Galeana, hacia Galeana Nueva. Perales comentó que hay refugios temporales listos para recibir a personas en situación de calle, además del operativo Carrusel, que implementan cuando la temperatura marca un solo dígito. Telediario, Maite Villasana.